Varios artistas y activistas políticos cubanos han marcado su posición tras el reciente anuncio de los conciertos que ofrecerá la cantante norteamericana Nora Jones en la isla caribeña. La intérprete de Sunrise llegará a Cuba los días 17 y 18 de febrero de 2024 en medio de fuertes críticas. Querida Nora, nuestra isla de Cuba es una dictadura donde no hay libertad de expresión, donde tienen artistas presos y más de 1.500 cubanos también por pensar diferente. No se preste para este juego macabro, no se deje utilizar. El pueblo cubano lo que quiere y necesita es libertad. Que se mantenga esto que ellos llaman intercambio cultural siempre ha sido uno de los objetivos del régimen. ¿Por qué? Porque lo que representa en dos temas fundamentales, dinero e imagen. Dinero porque están apostando a un turismo norteamericano o a un turismo cubanoamericano que venga a Cuba a participar en esos eventos y que se hable hoy en hoteles que pertenecen mayormente a la ESA. Ahora mismo este viaje en Orion, el anuncio, el paquete turístico que venden es en el hotel Grand Aston Havana, que pertenece a Gaviota, que es de los militares. Y por otra parte, no olvidemos que no solamente son las instituciones estatales las que se benefician. Hay un sector privado, pero muy conectado a la cúpula, que está muy metido en esto del mundo de la música. Recordemos que los nietos de Fidel Castro y de Raúl Castro tienen bares en La Habana, pero que también hay otras instituciones, revistas, emprendimientos, con personas muy cercanas a la cúpula, que son también las que mueven este tipo de proyectos. Entonces, por una parte, tiene la ganancia que te deja en términos económicos este tipo de viajes, ganancias que no van para la población ni que benefician a la población, además está a decirlo. Y por otra parte, el tema de la imagen, o sea, la imagen de vender que Cuba es un país normal. Jones ofrecerá dos conciertos en el Teatro Martí en La Habana como parte de un intercambio cultural y educativo, según escribió ella misma en sus redes, a la vez que promocionó un evento llamado Vive en La Habana. Este viaje de Nora Jones viene siendo hoy lo que fue el viaje de Ana de Armas hace unos meses y lo que fue el Tim Hacere hace otros meses más atrás. Y ya vimos cómo terminaron, o sea, ya vimos cómo el gobierno todo el tiempo trató de utilizar estos viajes para promover su agenda. Y si te fijas, siempre son las mismas personas, los mismos argumentos que se repiten. Argumentos que además son falaces. El Teatro Nacional tiene el Carlos Mara, pero esa no es la intención. La intención no es que Norayón vaya a cantar a los cubanos. La intención es que Norayón atraiga a público extranjero que pague los más de 3.000 dólares que vale el paquete más barato en el Hotel Gran Alto en La Habana. Y el resto, o sea, al concierto de Norayón van a ir las personas que pagan ese paquete. El resto de las entradas se las van a dividir entre los que siempre van, los que han participado, eventos, personalidades de la cultura, testaferro, los hijos de Díaz Canel, los hijos de los nietos de Raúl Castro, y van a venderse acaso un poquito de entradas a la población para decir que fueron al concierto de Norayón. Entonces, realmente aquí no se está hablando de nada que beneficie al cubano de a pie. Aquí lo que se está hablando es de una estrategia comercial para generar dinero a la dictadura y para tratar de lavar imágenes. La web del evento promete cuatro días y noches de música y aventuras con precios que van desde los 3.499 dólares hasta los 8.599. El partido político Movimiento Cristiano Liberación y el Observatorio de Derechos Culturales también se pronunciaron sobre el concierto que ofrecerá la cantante norteamericana en el Teatro Amartín. El gobierno cubano está usando una vez más a una figura de renombre para establecer un paquete de lujo turístico-cultural. En este caso, se trata de la cantautora norteamericana Nora Jones. El paquete tiene un precio astronómico y además de esto, va a contar con visitas a instituciones culturales y educativas controladas por el gobierno y por algunos de los negocios más lucrativos y de mayor alcance en el panorama nacional. Es importante señalar que esto está sucediendo en un momento en el que el gobierno cubano está viviendo una de sus mayores crisis, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Y está usando a esta figura para blanquear su imagen y para desviar la atención del foco principal que es que la sociedad cubana se va depauperando cada día más, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista material. Vale la pena además llamar la atención de que además del concierto del que Nora Jones va a ser parte y esta serie de actividades también se están avizorando colaboraciones entre la cadena de la radio pública norteamericana en PR y el festival Jazz Plaza que se realiza en La Habana y es controlado por el Ministerio de Cultura. Ambas son de las estrategias a las que más ha apostado el gobierno cubano históricamente y a las que está tratando de abocarse en un momento en que están tratando de ejercer toda la presión posible para que el Departamento de Estado elimine o relaje algunas de las sanciones que tiene sobre ellos. La Habana y laUD La Habana y la vardır